de la mañana con cuarenta y siete minutos y nos vamos hasta Progreso allá está listo Oscar Pérez con toda la información Buenos días, buenos días Wendy saludos desde el puerto de Progreso buen inicio de semana, pues te informo que con un pleito de visitantes ocurrido en plena zona turística en el que no solo hubo golpes sino también pedradas el pasado sábado reabrieron al turismo los malecones de este puerto de Progreso los hechos que rápidamente se han difundido aquí entre los ciudadanos a través de las redes sociales y en los comentarios, pues mostraban un grupo de personas en estado de ebriedad liándose a golpes y pedradas en el malecón tradicional a la altura de una agencia de cervezas esto generó numerosas críticas de los ciudadanos pues muchos no contaban con cubrebocas, al menos los que aparecían en el video, además de que la policía municipal tardó en llegar para poner orden y ni siquiera hubo detenidos tras la trifulca. El pleito se registró en presencia de numerosos turistas que al igual que ayer abarrotaron esa zona en lo que fue el primer día oficial de la reapertura de los malecones tras casi dos meses del cierre ordenado por la Secretaría de Salud de Yucatán con el fin de evitar contagios entre los pacientes los restauranteros han exigido mayor vigilancia en la zona y el cumplimiento de los protocolos sanitarios para evitar contagios. Independientemente del bochornoso espectáculo registrado el sábado, la reapertura pues ha dado un respiro a los restauranteros, a los comerciantes y prestadores de servicios quienes reportaron un aumento en sus ventas. Cabe señalar que las autoridades solamente autorizaron la reapertura en el malecón a los peatones. La avenida sigue cerrada al paso de vehículos. Por otro lado, te comento Wendy, que el titular de la Dirección de Residuos Sólidos Urbanos, Emilio Javier Góngora Ortegón, informó que en breve comenzará la entrega de más uniformes y equipo de protección para los recolectores de Prolimpia. Durante una visita que realizó al señor Ángel Antonio Hernández Méndez, como te informamos la semana pasada, es el recolector que resultó lesionado durante sus labores cuando estaba recogiendo basura en este puerto, pues el funcionario también explicó que están en un proceso de reestructuración de las rutas y las unidades para mejorar el servicio en el municipio, y anticipó también que este trabajador pues recibirá atención no sólo de Prolimpia, sino también de la Dirección de Salud y el DIF municipal. En su visita al trabajador lesionado, Emilio Góngora explicó que el recolector recibió cinco puntadas en la cabeza debido a que le cayeron escombros y vidrios cuando cargó una bolsa y ésta se rompió al momento de subirla al camión. Exhortó una vez más a que todos los usuarios no embolsen objetos peligrosos para evitar estos accidentes. Por último, también te informo que el fin de semana pues una camioneta Explorer donde viajaba una familia tabasqueña se accidentó en la carretera Mérida Progreso a la altura del kilómetro 22. El accidente ocurrió tras un volantazo de la conductora de la unidad que ocasionó que la camioneta volcara y quedara con las llantas hacia arriba. De los tres ocupantes de la unidad, solamente la guiadora, una mujer de 37 años, fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Este es el reporte, Wendy, desde el Puerto de Progreso. Buenos días. Buenos días, Oscar, gracias. Saludos desde Progreso. Hoy nos llega la información. Siete con cincuenta y uno.